¿Qué es la iglesia en orden? Porque eso es una sinagoga de Satanás Pero si te has asegurado de que estás en una iglesia en orden Asegúrate también de que tú estás en orden con la iglesia Y con Dios y con los medios de gracia que Dios pone a tu disposición Ahora bien Aunque una persona pueda caer En graves pecados No olvidemos lo que comentábamos al principio Que Dios juntamente con el ton de la fe Da el ton del arrepentimiento El arrepentimiento siempre nos da la salida Siempre nos da la salida Es un don de Dios increíble Para que las cosas estén en su sitio Cuando tenemos una verdadera disposición De escuchar a Dios Ese don del espíritu que es el arrepentimiento Y que Dios otorga a todos aquellos que llama a la salvación Le harán volver a la obediencia Como pasará Más adelante con David Aunque ahora está en territorio de los filisteos Veremos como Dios en David Si que actúa poderosamente Y David somete su voluntad Al testimonio de Dios Veremos como se acepta la guía Y la dirección de la iglesia Como se acepta y se someten las personas A la autoridad de sus pastores Cuando hay un verdadero arrepentimiento Todo eso ocurre Esto honra a Dios Esto es de buen testimonio Y esto enriquece a la iglesia Y esto enriquece a la iglesia